Música Viñedos hasta donde alcanza la vista y entre ellos pueblos vinícolas. Como Eldville, con sus casi 17 mil habitantes, es la localidad más antigua de la región. Aquí se encuentra la finca vitícola de la familia Kuegler. Desde hace unos 120 años producen un vino que puede degustarse directamente en el lugar. Quienes no deseen venir hasta aquí, solo por una cata de vino, pueden pasar sus vacaciones en la explotación vinícola. Fue una idea que Ferdinand Kuegler tuvo hace unos 10 años. Lo interesante es que no solo pueden disfrutar y beber el vino, sino que también pueden ver cómo lo elaboramos, desde la uva pasando por la fermentación en el sótano hasta el producto final. Además, pueden disfrutar del vino con una buena comida y combinar todo con una pernoctación, para poder descansar sin tener la necesidad de manejar. Algo que hoy en día también es muy importante. Ferdinand Kuegler es uno de los 60 viticultores que ofrece alojamiento en la región Rheingau. La demanda es bastante alta. Antes, este edificio de 350 años funcionaba como granero. Hoy aquí se encuentran las habitaciones de los huéspedes. Los materiales originales se mezclan con la pizarra y el vidrio. Las paredes son de piedra caliza, el mismo material que abunda en los suelos de Rheingau y que ofrece tan buenas condiciones para la viticultura. Las habitaciones son lindas, el lugar es muy romántico. Además, hay un muy buen vino y uno se siente muy bien. Es una atmósfera muy personal. La familia se esfuerza mucho por nuestro bienestar y la zona es preciosa. A poco más de un kilómetro de la bodega comienzan los viñedos. Allí los turistas encuentran bellos senderos, como en todo el Rheingau. Se puede pasear a lo largo del Rhin en una superficie de unos 70 kilómetros. Creo que uno de los mayores atractivos es que la región es pequeña y se puede recorrer mucho a pie. Es hermoso pasear a lo largo del Rhin, observar los viñedos y atravesarlos mientras se disfruta del aroma fresco de las uvas en otoño. Ferdinand Kuegler muestra a sus huéspedes cómo se cultiva la uva. Su familia explota una superficie de 34 hectáreas, el equivalente a cuatro canchas de fútbol. Cultivan sobre todo Riesling, pero también Grünefeltiner y Pinot Noir. La producción anual es de unas 150.000 botellas. Uno percibe el vino en cada rincón. Todos sienten la misma pasión. Hoy además hace un tiempo increíble y la introducción a los tipos de uva fue memorable. Uno aprende muchísimo, sobre todo viniendo de la ciudad. Como consumidor de vino, desconoces por completo todo lo que hay detrás y aquí uno se entera de todo lo que rodea a este producto natural. Momento de realizar una cata. Los huéspedes son los primeros en degustar la cosecha de este año. En el futuro, Ferdinand Kuegler no quiere apostar solo por los vinos, sino también por la hostelería. Para la cena se sirven especialidades regionales con vinos de producción propia. Una manera auténtica para terminar la tarde, en una antigua bodega, seis metros bajo tierra.